Muy bien, nos encontramos en esta mañana con Don Boris Carreño que vende unos ricos y deliciosos jugos. Jugos, jugos tradicionales como decíamos por aquí hace poco minuto en la entrevista como en los tiempos antes. Buenos días Don Carreño, saludos por allá. Coméntenos, ¿cuál es la alicia que usted nos vende? Aquí tenemos jugos de piña, sandía, granizado, dulce, batido, mora, melón, burujú, aguacate. De todos los sabores. Sí, de todos los tenemos aquí. Algo que no es tradicional en la actualidad es que usted prepara el jugo pero con ese cepillo que está allá. Hágale entonces por aquí el jugo al cliente que le está pidiendo. Hágale, hágale. Vean ustedes cómo hace, vean, a lo tradicional, a lo tradicional como en tiempos de antes. Don Boris Carreño se dedica a la venta de jugos refrescando la mañana a la tarde con diferentes sabores. Como ya lo dijo, granizados también hay batidos. O sea, para que haya, hay la variedad, hay la variedad. Vean ustedes, ahí entonces ya una vez que está el cepillo lleno de hielo y lo ubican en el vasito. Eso, vean ustedes cómo es el procedimiento. Muy bien, qué chévere. Ahora sí, ¿de qué sabor quiere el cliente? Ah, ya, ah, de tamarindo, dice que quiere tamarindo. Sí, Valdon, de tamarindo ahí entonces. De todas frutas, sí. ¿Quiere de tamarindo por acá el caballero? De tamarindo quiere, dice, para que le tiene limoncito, limoncito con ron. Aquí vamos a darle de piña. De piña le va a dar. Ah, no, 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 dice que no hay de tamarindo, le va a dar de piña. ¡Piña! Mañana hago tamarindo. Mañana entonces hay de tamarindo. Todo lo hago de una fruta. Ah, todos los días. Sí, todos los días. Si, lo haría, lo hago diario. Listo, refresca entonces, vea, observe. Eso, refresca. Eso, riquísimo. Oye, ¿el toquecito es el limon? Sí, el limon también le ponen. A ver, vamos a ver entonces. ¿Ese es el que le da el toquecito especial? Sí. Ya. Entonces, estamos ubicados acá en la calle, como dicen, la calle 9, ¿verdad? Calle 09. Calle 09 y 29. Sí. Calle 25. Calle 25. Calle 09 y calle 25, pasando el puente de la calle Las Piedritas. Ahí está. Allí está, Don Boris Carreño. Haga la invitación entonces, Don Boris, para que las personas se vengan. Llega diariamente aquí a tirar su juguito, su batido. Aquí estamos todos los días, toda la tarde. De almuerzo para adelante estamos aquí. Vengan nomás. Tenemos batido, mora, melón, borojo, aguacate. De todo, de todo. Entonces, bueno, aquí, como pueden observar, todo en refresco para que usted le endulce y refresque la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!